Cuando apenas comienza a despuntar el sol, se abre la televisión en Sagún, Marcial Talis presenta por TV Omega, escenario, periodismo moderno en acción, escenario con temas de interés general, escenario de lunes a viernes a las 6 de la mañana, y 8 de la noche. ¡Gracias! 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 con los estudiantes y padres de familia. Nos encontramos en la institución Andrés Rodríguez B.C. de San Roque, donde se lleva a cabo la elección del personero estudiantil. Veamos las imágenes. ¿Cuál es su candidato? Carlos. Martín. Víctor. Wendy. Víctor. Wendy. Pablo. Wendy. Víctor. Víctor. Donde pisa un rodiguita, se afianza el presente y se ilumina el futuro. Les habló Luisa Fernanda Galván Moreno para el informativo ARB. Uno de los años en que los estudiantes votaron, creo que más a conciencia que los años pasados, porque andulamos esos debates que lo que contribuían era, con la poca madurez de la democracia que manejan ellos, contribuir a que el muchacho se incline por el candidato que más huye a llevar, y no por el que mejores propuestas presentaran. Entonces creo que en ese sentido avanzamos. Creemos que hay muchas cosas que mejorar. Y esta es una experiencia que nosotros por primera vez hacemos. Tenemos un balance positivo. Hubo algunos inconvenientes como todo el que empieza, pero creo que lo que gana siempre la institución y la que gana siempre es la gente, los estudiantes. Creo que es un buen ejercicio y ojalá que lo sigamos consolidando en el transcurrido del tiempo. Finalizada por la reportera Andrés Otero, entrevistó al personero electo y en el que fue lo que dijo. Nos encontramos junto a Laura, con el personero de la institución. Señor personero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Víctor Montiel Ramos Díaz. ¿Qué tiene que decir? ¿Cuál es el gran apoyo que recibió de sus compañeros? Me siento contento porque, pues sería una... Me siento contento, muy contento porque le superé unos niveles que nunca en mi vida lo hubiese visto. Que un personero hubiese quedado en la jornada de la tarde. Me siento muy contento por eso. Y darle las gracias a mis compañeros, le doy las sinceras, las sinceras gracias que todos me apoyaron y que depositaron una confiancita en mí. Y les prometo que todo lo que yo les he dicho, pues yo se los voy a cumplir. ¿Cuál cree usted que fue el éxito de su campaña? Mi forma de expresarme hacia ellos. Creo que esa fue mi actitud sobre ellos y espero que ellos también hacia conmigo. Para hacer una... Un... Algo para hacer algo súper bien, súper chévere, súper bacán. Hablemos de su plan de gobierno. Mi plan de gobierno consiste en mejorar sobre lo que es el aseo, disciplina, mantener un ambiente agradable, etcétera, etcétera. Y pues lo que es mejorar el sentido de lo que es en frente del colegio, hacer un aseo bien espectacular, que todos nos colaboren, que los maestros nos ayuden, que todos ayudemos en comunidad y nos sintamos orgullosos de lo que estamos haciendo. Tengo entendido que tiene un plan para los descansos. Cuéntenos sobre este plan. Mi plan sobre los descansos es... A tener un ambiente agradable en el sentido de que... Escuchar música en los descansos. Música relajada. Que cosa que vamos a... Imagínense que uno siempre en los salones vamos a hacer música. Cuando toquen los timbres, uno viene y se relaja acá en el patio, escuchando musiquitas relajadas y así, cosas así, chéveres. Un mensaje para el estudiantado. El mensaje que les tengo a mis estudiantes, a mis estudiantados, que mejoremos lo que es sobre la disciplina, que vamos a mejorar esas cosas y el comité del aseo, que también vamos a mejorar ese sentido ahí. Y que me ayuden para hacer una... De este colegio, algo mejor. Recuerden, don Episodio Rodríguez, desafíanse presente y se lo mira al futuro. Les informó Andrés Félix Botero. Música 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 Música